Vamos a armar una litera mixta, matrimonial abajo, individual arriba. El armado se realiza más fácil en el piso o en el suelo. Primero identificamos los dos postes en L o las dos patas en L y las colocamos en el piso. Después colocamos los dos barandales con listón, que son los que van a cargar las tablas que soportan al colchón. Y en los agujeritos que traen los listones o barandales, procedemos a introducir las pijas. Las pijas deberán sumirse 3 o 4 milímetros. Después colocaremos los dos barandales que van en la parte de hasta arriba. Esta es la cara de atrás de la litera. Y procedemos a introducir las pijas igual 3 o 4 milímetros para que tengan una fijación fuerte. En este punto debemos de tener armado ya una imagen como la que se ve en este video. Y esta es la cara de atrás. El siguiente paso es armar la cara de adelante. El siguiente paso es identificar las patas cortas. Estas son las patitas que van hasta adelante, así como se ve en el video. Vamos a poner el listón con su cachetito, así como se ve en el video, pegado hasta el ras. Y vamos a meter las pijas o tornillos. El barandal que vamos a estar uniendo estas dos patas debe de medir 1.36, que es la medida de una base matrimonial. Hacemos lo mismo con el otro lado. Como la cama de arriba es individual, debemos de buscar dos barandales de un metro y atornillarlos como se ve en el video. Ahora vamos a ocupar las dos patas o postes que van en la parte de adelante. Es muy importante que los agujeros estén hacia la grilla o en los extremos, para que pueda atornillarse ahí el barandal con cachete o listón. Fijamos el otro extremo del barandal de un metro de la parte de arriba y dejamos un pequeño espacio para que ahí entre el otro barandal de la cama alta. Y por dentro, abajo, pijamos otra vez. Es muy importante introducir las tres pijas en los orificios que ya trae la madera. Debe de quedar como se ve en el siguiente video. En estos orificios exteriores van a ir los barandales de la cama individual alta. El siguiente paso es colocar el listón que va a soportar la cama alta de arriba. Y es muy importante sumir 4 milímetros los tornillos, así como se ve en el video. Una vez hecho esto, el siguiente paso es hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a tener que sumir las pijas 4 milímetros para que estén fuertemente sujetas. El siguiente paso es armar la cama de abajo. Buscar sus tablas colchoneras. Instalar el soporte central, así como se ve en el video. El siguiente paso es colocar la escalera. Esta puede ir en los pies o en la cabecera. Y se pija de adentro hacia afuera. Un tornillo en cada punta o extremo de la escalera. Puede ir a la izquierda o a la derecha. Y con eso hemos terminado el armado de nuestra litera mixta matrimonial individual. Cualquier duda puede contactarnos por WhatsApp. ¡Gracias!